6 de la mañana, 19 minutos, vamos a cambiar de tema porque a la cárcel fue enviado el patrullero que asesinó a su compañera sentimental, otra patrullera que ya había denunciado violencia intrafamiliar, un delito que va en aumento y que a la fecha deja 24.018 denuncias solamente en Bogotá. Héctor Rojas, ¿qué detalles conoció de este lamentable caso? Andrés, mire, pues de acuerdo a los forenses, la muerte de la patrullera Paula Andrea Celis fue overkill. Esto quiere decir que recibió 80 heridas con armas cortopulsante por parte del patrullero, su compañero sentimental, Carlos Eduardo Padilla. Ustedes van a ver un video de las cámaras de seguridad donde se observa primeramente cuando llega el patrullero sobre la 1.10 de la mañana, el día 22 de diciembre, al conjunto sobre las 2.20 de la mañana comienza una discusión, una riña, los vecinos le piden que por favor se detenga esta pelea y él sobre las 10.20 de la mañana sale en compañía de su hijo, un menor de edad de un año, sale con rumbo hacia la calle 134 en la autopista norte para entregarle su hijo menor de edad a su exnovia y decirle que si por favor lo podía cuidar porque su mamá iba a llegar de Cartagena. Lo que nadie sabía es que horas antes, 8 horas antes, había asesinado a su compañera sentimental. Veamos lo que dice justamente la directora de la Fiscalía de Bogotá sobre este crimen. El día de los hechos, tras una discusión entre ellos dos, el hombre habría agredido en múltiples oportunidades a la mujer víctima con un objeto cortopunzante causándole su deceso. Una vez cometido el crimen, el hombre huye del lugar junto con un menor de edad, hijo de la hoy víctima. Según se logró establecer, el presunto feminicida respondía a los mensajes de texto que la familia de la mujer le enviaba. Esto como una manera de distraer la atención de las personas interesadas en conocer sobre la suerte de la patrullera. Debido a la violencia intrafamiliar que estaba siendo víctima la patrullera a Paula Andrea Celis, ella había pedido traslado, el cual ya había sido aprobado, firmado, pero nunca le notificaron. Y respecto a este feminicidio, en lo ocurrido de este año, 83 mujeres han sido asesinadas en Bogotá. 32 casos son tipificados como feminicidios.